Majo Aguilar, integrante de la dinastía Aguilar, rompe el silencio en torno a la publicación de las fotografías que destaparon el romance de su prima Ángela Aguilar con el compositor sinaloense Gusilau. Yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada, es una mujer lista, inteligente, qué mala onda que sean las cosas así, porque pues, no sé, ellos tienen su historia y creo que también está Chafa que se esté satanizando tanto a él, al chico. Y yo lo que quiero es que ella sea feliz, entonces, pues no tiene por qué disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo. Sobre si Ángela le pidió algún consejo para comenzar una relación con alguien 15 años mayor, pues la propia Majo sostiene una relación sentimental con Gil Cerezo, integrante de Kinky de 43 años de edad, respondió. No, no me ha pedido ningún consejo al respecto y creo que eso está bien porque ella es muy segura y ella, es más, yo no quiero decir de más, ella que hable lo que quiera decir, solo pues yo la apoyo en lo que ella decida y pues sí, la verdad es que para mí ese tema de la sí se me hace muy irrelevante. Y así reaccionó cuando le preguntamos si en el reciente video que lanzó su tío Pepe Aguilar en un avión rumbo a París, había alguna advertencia velada para Gus y Lau. Pues siempre yo creo que los papás, o sea, sus hijos van a ser sus tesoros para siempre, ¿no? Aquí yo no voy a hablar por ellos, yo voy a hablar por mí y ella siempre va a tener mi apoyo y te digo, nada de odio, la verdad es que cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera. Respecto a si vio muy enamorada a su prima Ángela con el compositor, comentó. Yo no te voy a decir nada porque que ella diga lo que quiera decir. Majo no cree que la carrera del compositor termine tras el escándalo que lo envuelve. Ay no, no, lo que me han contado es un chico muy talentoso y pues no, para nada. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.